Marifer Centeno y sus redes, te mando un beso muy grande y un saludo a toda la gente que te sigue. Chao. Este nuevo álbum se llama Hotel Caracas. Es un álbum que empezamos a hacer hace más de un año. Mau estaba empezando en esta aventura de ser papá y había pedido dos meses libres para poder encargarse, pues obviamente, de su señora esposa antes de que diera luz y los primeros meses con su chamo después de que naciera. Entonces, o los primeros 40 días. Entonces, durante ese tiempo, nosotros habíamos puesto una pausa como a todo y yo como soy tan intranquilo, le escribo a Mau un día así, ya casi, creo que acababa de parir, Sara, y le digo, Mau, no aguanto más, tengo que irme a escribir a algún lado. Entonces, voy a arrancarme a escribir a algún lado y sin pensar en nada, sin pensar en un álbum, sin pensar en sencillos, simplemente escribir canciones por el amor de escribir. Arranco hacia Los Ángeles y me junto con J.P. Sachs, que es un artista y compositor que admiramos mucho y un productor que se llama Malay Ho, que es un tipo que ha producido los discos más influyentes, no solamente en nuestra carrera, en nuestra vida, sino en la música muchísimo. Channel Orange de Frank Ocean, Blonde de Frank Ocean, canciones de Lord, de un poco tonazo de gente. Entonces, era un verdadero sueño estar ahí sentado con él y empezamos a escribir desde un lugar distinto al que estábamos acostumbrados a hacer los discos de Mau y Ricky y nació algo que para mí es algo muy especial. Llamé a Mau y le dije, Mau, tienes que venir a lo que puedas para acá. Ya habíamos hecho una canción y le dije, esto es algo muy especial. Esta noche vamos a escribir otra, pero tienes que venirte lo antes posible. Y a los 10 días ya estaba Mau ahí y empezamos a hacer este álbum juntos que se llama Hotel Caracas, que realmente con orgullo, con orgullo, con orgullo, con orgullo, con orgullo dice, con orgullo dice que es el mejor álbum que hemos hecho hasta ahora. Es un álbum que vamos a lanzar de parte de nuestra propia casa disquera, White Club Records, de la mano de Warner Music también, que es algo que nos emociona mucho este nuevo comienzo y esta nueva alianza. Así que un álbum que yo creo que todos los que están aquí van a poder encontrar su canción preferida y la canción que musicalice en ese momento. Oye, por otro lado decirles que estamos más que nunca enamorados de este país, más que nunca sintiéndonos cerquita. No solo personalmente, sino que al mismo tiempo sentimos musicalmente estamos muy cerquita de este país, muy cerquita de los artistas de este país, muy cerquita de la música de este país. Así que me tiene muy emocionado pensar que vienen muchas cosas con artistas de este país y más de las que ya hemos hecho. Hemos tenido la bendición de poder trabajar con varios artistas mexicanos que admiramos profundamente, pero este país tiene mucho talento y eso lo que hace es que nosotros queramos trabajar con todos. Entonces, nada, si Dios quiere, no sé si logremos todos, pero hay algunos por ahí, sin duda. Por ejemplo, a ver, tenemos una amistad nueva y muy bonita con Eden Muñoz, por ejemplo, que queremos mucho y admiramos un montón. Al igual que ahorita, pues, estuvimos la semana pasada, estuvimos aquí en México acompañando a Karina en su concierto en la Plaza de Toro aquí en México y le dije, oye, brother, en el camerino antes hay que hacer más canciones juntos. O sea, Llorar y llorar le fue de maravilla. Y a mí me gusta mucho la voz de Karin, así que volver a trabajar con Karin también me encantaría. Al igual que muchos artistas que admiramos de acá, bueno, empezaron a nombrarlos. Nodal, Joss Favela, Grupo Firme, me encanta. A ver, ¿quién más? Banda El Recodo, Eslabón Armado. O sea, bueno, Dios mío, pongámonos aquí a nombrar y hay bastantes. Entonces, nada, esto es un álbum que realmente tiene los sabores mexicanos también ahí metidos. Lo pueden escuchar con Baja Destrozarme también, que es una canción que, cuando la escribimos, que tiene esos metales de banda hacia mitad de la canción y adelante, nuestro equipo nos dijo, oye, ¿y a qué artista mexicano quisieran meter en la canción para, ¿sabes? Como para justificar este sonido mexicano que tiene la canción. Y cuando nos hizo esa pregunta, que ya lo veníamos pensando, dijimos, oye, la verdad, uno, la música mexicana ya está tan globalizada que es normal y humano que sus sonidos se vean plasmados en la música de artistas que no sean mexicanos. O sea, tú puedes tener un artista en Argentina, escuchando lo que está haciendo, qué sé yo, Peso Pluma, y se puede llegar a sentir inspirado desde su casa en Buenos Aires a hacer algo con sonidos parecidos. Entonces, cuando hicimos esto, después de tantos años de venir aquí a México y de tantos años de conocerlos a ustedes y de conocer al público, dijimos, ¿sabes qué? Nos lanzamos a la aventura de tratar de defender una canción que tiene influencias mexicanas solo nosotros, ¿no? Y para que la gente pueda ver también ese cariño que nace genuinamente de nuestro corazón. Así que nada, con esta canción no solamente van a poder escucharla así en este formato, sino que hemos estado cantándola en vivo en un montonazo de formatos, así que van a escuchar más de Baja Destrozarme todavía, capaz y con alguna sorpresa por ahí en el próximo mes o por ahí. Sería resumir un momento de nuestra vida muy especial y vital, yo diría que en lo que va a ser el resto de nuestra vida. Hemos estado pasando en los últimos años como un poquito una crisis de identidad, porque nosotros no fuimos de nuestro país cuando éramos muy chiquitos y por cosas de la vida, ¿no? Y entonces, poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta lo mucho que necesitábamos nosotros de nuestro país y lo mucho que aunque nos sentíamos muy venezolanos, a veces sentíamos que por no pasar tanto tiempo allá, que nos faltaba algo, ¿no? Cuando nosotros nos fuimos de Venezuela, primos nuestros y amigos nuestros nos decían que por el hecho de habernos ido ya no éramos tan venezolanos, que ya éramos gringos, ¿no? Por habernos ido a los Estados Unidos. Y me acuerdo que fue algo que me generó un poquito como de rechazo y como de enojo, dolor y dolor, lo cual hizo que por muchos años yo tuviese un poquito de... No quería enfrentar demasiado el hecho de que si mis primos y mi familia y mis amigos me decían eso, los que se habían quedado, que iba a decir la gente que ni siquiera era familia mía, que será que me iban a sentir de otro lado, o será que iban a pensar lo mismo que ellos. Ricky, por lo general, aunque yo sea un poco más grosero hablando, Ricky es un poco más grosero escribiendo. Pero yo debo confesar que yo muchas veces estoy cuestionando el hecho de decir o no una palabra así. ¿Qué pasa? En este caso, solamente si es necesario para contar una historia es que se dice. O sea, no... Y te digo la verdad, yo digo culo, yo no digo trasero en la vida real. Entonces, yo ser poco genuino y llegar a decir y las fotos de tu trasero... O sea, sería primero horrible. Trasero no rima con disimulo, muchachos. Pero aparte de eso, no sería genuino de mi parte, ni de parte de Ricky, ni de nadie de acá, de decir la palabra trasero, de decir... Si tú estás hablando, de mandarle las fotos del culo a alguien, si tú le estás diciendo, ¿quieres una del trasero? No sé si estamos en el humor correcto en el sexting, porque tiene que ser que en la fotito del culo, ¿vale? Claro que no fotito el culo. Y la siguiente pregunta es, hay muchos rumores acerca de su papá que tiene una deuda millonaria en Estados Unidos por pago de impuestos y que se habría ido a vivir a República Dominicana. Ahora que los tengo aquí enfrente, me gustaría, por favor, si pueden hablarnos un poquito de esta situación. Gracias. Bueno, te voy a contestar la primera. La segunda no te la voy a contestar porque ya lo hablé, ya me lo preguntaron y me parece tan ridícula la vaina que dice la gente. Mi papá ha sido un tipo que si yo he sembrado y yo no tengo problemas económicos, un cabrón que tiene 40 años dedicándose a esta vaina, anunció una gira y, a ver... O sea, mi papá vive en Miami, ayer estuve en su casa, tiene otra casa en República Dominicana de 20 hectáreas, o sea, la gente habla mucha mierda. 40 hectáreas, perdón. Entonces, frente al mar, entonces, coño, también yo también si tuviese una casa de 40 hectáreas frente al mar, también capaz y me dejaría de vivir en Estados Unidos para ir a vivir en una casa de 40 hectáreas frente al mar. Pero no se ha mudado porque está muy cerquita de los nietos. Eso por el lado de la segunda pregunta. La primera pregunta... ¿La contestaste? Sí, sí, la contesté, pues qué cojones. La primera pregunta... Bueno, para nosotros el volver a Venezuela era un... como una necesidad personal y... y como dicen, estábamos sufriendo una crisis de pertenencia, o sea, decir, yo no me siento de Miami, por más que vivo en Miami, me encanta, pero yo no sé si alguien realmente se siente de Miami. Capaz hay alguien que haya nacido ahí. y yo siento que Miami es como una gran olla de distintas culturas donde estamos todos los latinos, pero dentro de la palabra latinos hay tantos matices y tantas cosas. O sea, el mexicano, la cultura mexicana no es tan parecida a la cultura venezolana, por más que estemos todos encerrados dentro de la palabra latinos. Entonces, necesitábamos ese... como ese sentido de pertenencia más allá de sentirme en latino y llegar a un concierto y decir, ¿dónde están los latinos? Porque es que eso no es natural para mí. Entonces, nuestro regreso a Venezuela fue hermoso porque nosotros estábamos buscando llegar a un lugar y pertenecer y llegamos a un lugar y nos sentíamos de ahí. No fue un viaje para nada ni político ni pensando en... Déjame ver qué... Yo quería llegar a ver a la gente que es del mismo lugar que yo a la cara, que me saludara, que me pidiera una foto un paisano mío, no en Madrid, no en Nueva York o en México, sino en mi propio país. Yo quería sentir ese amor que siente, qué sé yo, Cristian Nodal cuando está caminando aquí en México y lo abrazan y lo sienten de él. Eso queríamos sentir nosotros, llegar a Venezuela y poder sentir el orgullo de la gente. Y como sentimos eso, mi experiencia en Venezuela fue de los mejores meses que he pasado en mi vida entera y más sanadores. Estoy convencido que tengo de los países más hermosos que de nuevo estará pasando por mil problemas. Pero es como cuando en este momento estoy preparado para decirte que volví a enamorar. Es como cuando uno se encuentra una novia que no ves hace 20 años y tú dices, bueno, sí, ya tiene unos problemas de celos o de tal o de esto y lo otro, pero ¿cómo fue el fin de semana de amor que vivimos? Bueno, espectacular fue. Y yo la verdad es que me sentí más y me siento más venezolano que nunca y orgulloso de representar un país tan hermoso en todos lados. ¿Qué impacto te causó ver un país que tiene muchos problemas y gente que ha tenido que emigrar de Venezuela? Mira, varias cositas. Número uno, ¿tú sabes lo que es de hermoso tener casi 20 años escuchando que efectivamente pues está pasando por un momento muy difícil mi país, pero llegar y darte cuenta que la gente es alegre? O sea, mi gente es alegre, mi gente y es capaz de esas cosas que a uno se le olvida por no estar allá, que cuando uno va por más que la gente le esté pasando difícil, que te respondan con una alegría y con un amor impresionante, eso me impactó. Me impactó que yo creo que al ir me di cuenta que mi país no va a estar pasándola difícil por mucho más tiempo porque mi país al ser un país alegre y con amor te digo y ojo quiero que no confundamos lo que pasa políticamente con lo que son las personas de mi país. Las personas de mi país son una gente amorosa, alegre, divertida, llena de talento, la gastronomía es extraordinaria, los artistas de mi país son extraordinarios, los actores de mi país son extraordinarios, es impresionante lo que viene de mi país. Entonces es importante que hablemos de otras cosas, es importante que hablemos de lo que nos enamora a nosotros y es precisamente de lo que está llena la gente y a pesar de pasar momentos difíciles son alegres y eso me impactó mucho. que hablemos